Hola y bienvenidos a este curso de Redux. En primer lugar me voy a presentar, mi nombre es Juan Manuel Pérez Toro, me voy a llamar Juanma Pérez y me dedico al desarrollo de software, actualmente trabajo tanto con backend, con Spring y Java, como From, con Angular, Vue o React y me podéis encontrar en redes sociales como puede ser Linkedin o Twitter. Bien, los requisitos para poder seguir este curso es haber tenido conocimientos de intermedio, tener conocimiento intermedio en desarrollo web, tener un poco de conocimiento básico en Angular 2 y versiones posteriores, no en AngularJS que sería Angular 1 y por último tener conocimiento básico en base de datos no relacionales, es decir, no SQL como pueden ser MongoDB o Firebase, de esta forma el aprovechamiento del curso pues será total. El índice de este curso va a ser una introducción al curso con la tecnología de Redux, hablaremos un poco de la teoría y veremos un esquema de cómo funciona Redux y cada una de sus partes, luego avanzaremos en el curso y empezaremos el desarrollo del código de nuestra aplicación de venta de productos, pero en primer lugar sin Redux para luego añadirlo y ver la gran utilidad de esta tecnología y en el tercer punto de este curso ya nos entraremos a añadir de parte de forma práctica Redux en nuestra aplicación y eso sí de manera primeramente básica sin efectos y desde la instalación de la librería hasta el final, luego añadiremos la base de datos que en este caso usaremos Firebase que utilizan a base de datos no relacional, será sencilla, simplemente nos servirá para la segunda parte de Redux en la que recibiremos datos de un servicio y en la última parte de Redux añadiremos los efectos que esto lo explicaremos pues más adelante y por último pues haremos un resumen de todo el curso y sacaremos las conclusiones necesarias. Los objetivos de este curso es que en primer lugar mejores en el desarrollo web que es un salto cualitativo que te permite crear mejores aplicaciones y más eficientes y el siguiente punto sería que aprendices Redux pero de verdad mucha gente dice pues saber Redux pero luego les cuesta crear un sistema desde cero por eso este curso haremos un ejemplo de la vida real. Hasta aquí este vídeo sobre Redux espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre Redux haz clic ahora en el botón y acceda ahora el curso en Open Webinars.